No me gusta igual Gorebiz, perdoname Wolfkit, pero no sé si te voy a usar ¿Alguien aprendió con fusión Wolfkit, no? Bien... Ahora sí, olvidate, uh, mirá esto Creo igual que te voy a ganar la medalla para pulsar corte, pero vamos a ver si alguno de mis Pokés pueden aprender corte Yo me la banco y juego con corte, a ver... Bueno, ninguno puede aprender corte, así que no sé qué vamos a hacer Vamos a ver si podemos encontrar uno que... Ah, no tengo Pokébola, bueno... Nidoran, ¿Puedo aprender corte? Alguien que me ayude a machetearme eso No mirá es que vamos a ver... No... Wolfkit debería ganarle a un Nidoran Aunque solo tiene Torbellino... Bueno, ahí está, bien, me dicen que sí puede Así que vamos a intentar descapturarlo Vamos a tirarle otro Torbellino Bien, perfecto... ¡No! Este Wolfkit hace todo al revés Ok, ahora me pegan golpe crítico a mí No, no, no No, no Bien, mochila Bueno, calculo que con la Honor Ball Debería ser suficiente para capturarlo Me olvida comprar Pokéball Pero esto debería ser más que suficiente Bueno, ahí está Bueno, obviamente como este no va a participar del Nuzlocke Solamente vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Slave Solo para saber que es nuestro esclavo A ver... Bueno, este sería supuestamente el primer Poké Así que vamos a ver quién es Bueno... Toetic No me molesta, eh Lástima que no lo puedo evolucionar esta generación Y este va a ser Nayu Sí, este vas a ser vos Nayu Eh... Ahí está, bien Ok, no se puede escapar Eh... ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo cuando empecé, empecé con BGC Así de re contento, pero... No, no existe Toe X Porque... Toe X salió en cuarta Y esto es tercera Eh... Pero bueno... Toe... Toetic tampoco es un mal Poké Así que me gusta Ay, no tengo Poké No, espera, espera No tengo Pokéball No tengo Pokéball ¿Por qué no compré? ¿Lo ven? Ustedes me engatusaron Me engatusaron con que vaya a capturar una y me olvidé Bueno, no importa Calculo de si lo debilito Calculo de si... No, metrónomo Ok, esto me baja solo la defensa especial Bueno, perfecto No, tengo dos Pokéball Una Honor y una Super Yo calculo que con la Super debería... Ser suficiente ¿Te has fijado, Loki? Que desde que Gleily se llama Daiki Es más poderoso y atractivo Eh... Bueno, por eso como decía Al final... No, vamos a... Pero... Estoy pensando si algo... Si tengo algo que pueda... No, debería seguir con esto Pero está... ¿Por qué falla el Torbellino? Ahí está Uy, no me digas eso, Conia Encima, Conia sabe todos los Catch Rates No... Ah, no sabés lo que pasó, Conia Te perdiste de lo que pasó el primer capítulo Eh... Bueno, además de que perdí con Poli Reel Pero eso después lo voy a subir a... Eso después lo voy a subir a YouTube Así que lo van a ver todos Mi... Mi humillación contra Poli Reel Pero... Sacando eso... Eh... Primera ruta me toca Deoxys Eh... Y yo creo que tenía... Si, yo tenía 5 pokebolas Pero... Estaba Deoxys nivel 2 Y yo tenía Monchito Ok... Venteja no me debería pegar tanto Uy... Uff... Menos mal que no es muy eficaz Eh... ¿Qué hago? Bueno, está bien, no puede salirle algo tan poderoso de nuevo Otro Torbellino A ver... Cruce los dedos ¡Nooo! Uff... Ok... Espera... Primero vamos a ir a... Vamos a cambiar... Uff... Bueno... Eh... ¿Qué les estaba diciendo? Ok... Encanto... Perfecto... Eh... Bueno... Vamos a intentar capturarlo así... Vamos con la Honor... A ver... Y... ¿Sabes lo que creo? A ver... Bien... Bien... Eh... ¿Qué hago chicos? Tengo a Wolf Kid que fue el último que capturé... Entonces lo tengo a nivel 5... ¿Qué hago? Entreno un poco a Wolf Kid... Lo dejo... No me gusta igual... Gorebiz... Perdóname Wolf Kid pero no... No sé si te voy a usar... No... No me gusta... La perra seguía... Y seguía... Uff... Bueno... ¿Qué hago? Yo creo que tengo que abandonar a Wolf Kid... Pero bueno... No lo voy a abandonar todavía... Yo creo... Yo... Uy... Pará de fallar... Ay... Este Moncho boludo... Es terrible Moncho... No... Pero... No... 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 No saben... Creo que... Ocho de cada diez derribos lo falla... ¿No ven? Otro más... Tres seguidos... Tres seguidos... A ver cuánto... Cuánto llega a fallar seguidos... Ahí está... No... Tres seguidos nada más... Ok... Todavía no saquemos a Nayu... Vamos a ir así... A ver qué onda... Vamos a ver si podemos ganar la medalla primero... Hoy me dieron como diez Asian... Y diez Amazenta... Y un Eterno... Bueno... Bien... Estuviste a full... Far... Uff... Un Regirock... Vamos Monchito... Tú puedes... Bueno... Con derribo no lo vas a matar más... Pero... Tengo algo que realmente le pueda hacer daño a Regirock... Yo creo que no... ¿Y ahora qué hago? Bueno... Monchito... Perdón... Será hora de usar derribos hasta que... No... 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 No falle más... No... 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 Hello Darkness, my old friend... No... No... Monchito... Perdón... No... 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 공ignor... No... Efi por Moncho... Por favor chicos... Cic, 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 Cic... Ahh... Efi por Monchito... Que estoy medio alornito... Porque me parece que la voy a comer, vamos a pegarle con ascuas, no le pegamos nada. Ok, mimético, bien. Che, tengo mucha debilidad roca. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Ah, ok, me usó ascuas. Bueno, perfecto. Ok, sí. Ahí está, ahí está la F, esa. No, 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 no. Bien, bien. Uff. Listo. No tengo nada contra roca, necesitaría que Wolf Kid suba un poco de nivel. Sí, voy a entrenar a Gorebiz, eso es lo que voy a hacer. Pero voy a tener cuidado, un Loot Beast, ok. Creo que Poli se puede encargar de eso. Uy, boludo, alto F para Moncho. Encima no honré Poké, no tenía debilidades, estaba perfecto. Eh, posta que era mi mejor Poké, pensé que no lo iba a perder nunca. No puedo creerlo todavía. No puedo creer cómo perdí a... no lo puedo creer. No, pero... No importa chicos, vamos que se puede, vamos que se puede. Un formato divertido, pero para ganar CPs no era divertido. Alguien aprendió confusión Wolf Kid, ¿no? Bien. Ahora sí, olvidate. Uh, mirá esto. Ahora sí. No sabía que aprendía confusión esta cosa, mirá. Pero sí, ahora, olvidate. Mirá lo que es esto, papu. Vamos con Wolf Kid, que ahora que tiene confusión es como... Es lo más... Sos lo mejor que existe Wolf Kid. A ver... No está Wolf Kid hoy. Una pena. A ver... Debe estar durmiendo, pobre. Ok, un Plastod. Podría haber sido peor. Eh, sí. Si tengo mucha habilidad eléctrica también. Eh... Bueno, metemos a Daiki. Si ya me tiró onda a trueno. Ay, va a saber que me voy a paralizar todo el día. A ver... Brunido. Pobre Monchito. Encima... Vos porque no estuviste, Connie, en el capítulo anterior. Pero en el capítulo anterior, que fue el domingo, dije... Me tocaron los... Viste, yo lo configuré para que los starters me salgan... Eh... Ok, me bajó el ataque. Me paralicé. Perfecto. Lo configuré para que los starters me salgan solo pokés de que tengan dos stages. Entonces... Eh... Me salió... Ralts. Bagun. Y... Y... Coso. Y Monchito. Y dije... Bueno, no voy a elegir a Veldum porque... En tercera generación... Eh... Metal resiste... Dark. Y... Fantasma. Así que estoy rotísimo. Qué sé yo. Ahora con Monchito la voy a romper. Y bueno. Pasó esto que ya todos vieron. Así que estoy muy triste. Bueno. Debería poder ganarle. Así que vamos. Hola. Soy Petra, líder del gimnasio Pokémon en Ciudad Férica. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela. Muy bien. Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate. Bueno. Si vos lo querés. Vamos ahí. Ok. Líder Petra. Paineco. Un Paineco. Esto no te lo usa, ¿no? O sí. O... No sé. Yo creo que no. No. Mostrarle mi metrónomo. No. Te vas a... Te vas a suicidar, Nayu. Te vas a suicidar con el metrónomo. Yo te conozco. Sí. Pero se puede. Se puede. Se lo cuidaba bien. ¿Qué me iba a traer Bagun que no me trajera otro? Ok. Solo sabe protección ese Painecoe porque me está molestando. Sí. Solo sabe protección. Coña. Le sale triple protege. ¿Por qué le sale triple protege? No. 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 Tiró doble. Tiró doble. Eh... Tiró protege. Atacó. Fue así. Tiró protege. Atacó. Proteg. Atacó. Proteg. Atacó. Atacó. No. Y ahí le puse una poción. Va... ¿No puedo bajarle el ataque... La defensa especial. Por favor. No. O no, confundirlo pues. Es confusión no psíquico, perdón. No, no. I've come to talk with you again. Sor key. Sor key. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene este juego de mierda? Con las autodestrucciones. Ah, ok. Un Feraligar, tranquilo. Aquí me bajó el ataque y no la... ufff. Más o menos, sí, sí. Ok, aguantalo. Bien. Bueno, mi táctica es bajarle la precisión hasta que los pueda atacar. Encima tengo Daiki paralizado. Y ahora... Uy, pero pará de bajarme la defensa, hijo de puta. Ufff, golpe crítico. No, no salió crítico. Qué raro. Bien, al fin. Le tiré ese como 70... No, si no se paraliza Daiki, dale. Golpe crítico. Ufff. ¿Y ahora? Parece que... Parece que al Pidu... Al Pidu le tiré los... Cosos. Al Pidu le tiré los cosos. Eh... Ok. Al Pidu le tiré la... El ataque arena porque... Le chupó un huevo. Total, solamente me pifió uno. Bueno. Bien, ahí está. Empezó a fallar. Bueno, Nayu. Dependo... De que estés algún metrónomo bueno. A ver. Ok. A ver. Eh, eh, eh. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Ok. Bien, 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 bien. Ufff. Dos. 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 Uno más. Uno más y no jodemos más. Está bien. Mejor. Bien, bien. Petra, bien. Seguí usando pociones. Estás a meter en el orto ahora. Puta madre. Ok. Sí, el tema es que aquí en switcheo. Porque... Si me tira pistola agua GT Orsi me lo va a bajar. Y si le tira pistola agua Poli para mí me lo va... A ver. Vamos a ver algo. A ver. Defensa especial 26 y pilloto 18. No. No va a aguantar. No aguanta. ¿Qué hago? No, no lo va a aguantar. Bueno. Para mí vos querés que lo suicide, pero bueno. Ufff. Ay, los huevos en la garganta. Ufff. Poli me iba a matar. Ufff. ¿Qué le queda? O eran dos nada más. Ahí está. Ufff. Boludo. Boludo. Pero... ¿Qué puedo decir acá? Como le gusta tirar Onda Trón a los Mannectric ¿eh? Y no quiero volver por un paralizado. No, mirad. No estoy peleando. Ufff. Poludo. Jajajajaja. ¿Y ahora? No falles, no falles, por favor. Ahí está, gracias. Ahora pegate a vos mismo, por favor, Kyogre. Pegate, pegate, pegate. 50-50. Bien. Bien. Eso es lo que se siente cuando Patricio Marino me tiraba a Swagger. Uff, llega drenado, muy bien. Muy bien, muy bien, Nayu, ahí está. Muy bien, Nayu. Pegate, pegate, pegate. Bien. ¿Están de vuelta, chicos? Ahí. Sí, sin que doy el cable de red. Perdón, perdón. Ahí estoy de vuelta. Pegate, pegate, pegate. No. Lo tiene que aguantar igual. Dale, Nayu, esta es tu oportunidad. Hoy te convertís en héroe. Sí, eso pega, no sé qué es. Ah, mira, es un tipo planta, así que... Bien. Fue experiencia, experiencia. ¿Cuánto aprende un ataque como el agente Nayu? Bulpix, ok. Ah, ya no puedo switchar. Ajá. ¿Por qué no puedo switchar? Ah, porque estoy con InGrain. Qué tonto. Pero no quiero usar InGrain, chicos. Quiero switchar. No. ¿Por qué? Es tan pelotudo que se caga a sí mismo. Ok, Ledia. A ver. Fake out. Encima funcionó. No. Gracias por ver el video.